Música Finalista, categoría sub 12, grado 2 de Bahía Blanca, Valentina Balanda, felicitaciones Vale. Gracias. Bueno, Valen, ¿cómo fue este torneo? ¿A quién le ganaste en las instancias previas y contra quién jugaste en la final? En primera ronda jugué contra Josefina Andrade, el primer set lo perdí 7-5, después pude empezar a jugar bien porque estaba un poco nerviosa y gané por 6-0-6-0 en tercer set. ¿Después contra quién jugaste? Después en segunda ronda jugué contra Sara Conde y gané 6-3-6-1. En tercera ronda jugué contra Juana Gómez Weiss que gané 6-1-6-0. Y en cuarta ronda le gané a Macarena Alonso por 7-5-6-4. Bueno, ¿te tocó jugar contra Giovannini, una jugadora cordobesa que ya habías tenido el antecedente previo de haberte enfrentado? Sí. Con ella jugué dos veces y no le pude ganar. Y me la encontré en estos G2 en la final y bueno, tampoco le pude ganar. Perdí 6-4-6-3. Bueno, ¿qué tiene esa jugadora que a vos te dificulta jugarle a ella? Hoy no tuve un buen día, por ahí me apuré mucho, pero no es que yo le pueda ganar, pero no es que tiene algo más que yo que yo no pueda tener, que yo no tengo de ella. Claro, o sea que el tenis estás tal vez igual o más que ella, pero por circunstancias del partido propio no has podido sacar a relucir todo el tenis que tenés. Sí, sí. Y bueno, ¿y ella cómo es el estilo de juego de ella y cuál es el estilo de juego tuyo? Para poder dimensionar y analizar un poco cómo fue el partido. No, ella no es que, o sea, no le pega tan fuerte, pero por ahí las mete y juega profundo. Tiene mucha mano y nada, yo soy más o menos, tengo las mismas características que ella más o menos. Te gusta pegarle un poquito más a vos, ¿no? Sí, puede ser, sí. Bueno, ¿fue especial el hecho de jugar el grado 2 acá, la final acá? Sí, bueno. Con la gente, con todo, porque tenés muchos seguidores, ¿eh? Claro. Me pongo un poco nerviosa porque están todos afuera, queriendo que, bueno, que alentándome, pero por una parte está bueno porque, nada, estás del local y como que querés ganar y tenés más gente alentándose. Bueno, Valen, arrancaste el año jugando muchos torneos y la verdad que este año, en comparación al año pasado, viajaste más a jugar torneos. Jugaste grado 2, jugaste grado 1. ¿Cómo viene siendo tu año? Analizándolo vos, puertas para adentro. ¿Cómo viene siendo tu año? ¿Cómo pensás que estás jugando? Eh, bien. Bueno, me podría haber ido mejor en los torneos en este año en los que jugué, pero bien, me siento bien, tampoco me siento tan mal. Luego, el año pasado lograste ser finalista del grado 2 de Suárez, en dobles. Eh, sí. Y este año, justamente, contra tu rival de hoy, llegaste a semifinales de grado 1, luego de haber perdido contra ella. Eh, sí, llegué a la semifinal de Neuquén, del grado 1 de Neuquén, y jugamos muy bien el torneo, pero perdimos contra Lucía Peire y Malena Ahumada, y bueno, ahí nos ganaron ellas. Bueno, me imagino que cuando arranca el año vos te pones metas. El hecho de ver a este torneo, quiero llegar a tal ronda, o al otro, quiero alcanzar tal ranking. ¿En este año te pusiste metas? Eh, sí, no sé. No me pongo metas, pero ahora voy bastante bien. Por ejemplo, ¿qué ranking te gustaría tener? Y me gustaría entrar entre las primeras 10. Empecé el año como 11, pero no me fue muy bien en los torneos que jugué, y ahora estoy 29, pero me gustaría entrar entre las primeras 10. ¿Y el hecho de jugar y ser protagonista en las grado 1 también? Sí, sí, obviamente sí, también. Eh, ¿con qué soñás en este año? Por ejemplo, llegar a una semifinal de grado 1, una final, terminar con qué ranking? Eh, sueño con ganar un G2, porque esta es mi primera final de G2, nunca llegué a una final ni semifinal. Llegué a cuartos de G2, y me gustaría ganar un G2, y bueno, también que me vaya bien en el G1. Bueno, esta fue una final que no se pudo dar, pero vos pensás que seguramente vas a tener más finales. Sí, yo creo que sí, y bueno, como dije, quiero tratar de ganar un G2 y que me vaya bien en el G1. Bueno, vos tenés, vivís de, o sea, naciste de una familia de tenistas, tenés a tu tío Manolo, bueno, tu mamá Adriana, tus tíos también son profesores, tus hermanos juegan. Eh, estás pensando todo el día en tenis, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿a qué edad arrancaste a jugar? Eh, arranqué a los 3 años, y eso, arranqué a los 3 años porque, bueno, mi hermano juega, en vez de mi abuelo juega, y mi hermano llegó a estar, mi tío llegó a estar, eh, 180 en dobles, y bueno, a Cigles no le fue tan bien porque tuvo un problema en la muñeca, y llegó a estar 300, por ahí. O sea, que sacá la estadística de toda la familia. Sí. Bueno, por último, Valen, porque la temporada no solamente se trata de hacer bien las cosas a nivel nacional, sino que también a nivel local, y vos lograste, eh, no habíamos charlado previamente, pero habías logrado hace, en abril, la categoría primera acá en Esportiva. Eh, contame cómo fue ganar ese torneo, porque lo ganaste de punta a punta. Eh, no sé, me sentí bien, eh, la verdad que nunca había jugado en primera, porque, bueno, gané segunda, pero nunca había jugado en primera, y fue mi primer torneo jugado, y bueno, el primero ganado. Bueno, con 12 años ganar un torneo en primera no es para, no es para muchos. No, está muy bueno, está muy bueno. Bueno, felicitaciones, Valen, seguí así, seguí compitiendo a nivel nacional, y obviamente, de nuestra parte, el mayor de los éxitos, para que puedas seguir logrando cosas. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias.